Zona de confort. Primer punto. Lo más básico que hay en una compañía es salir de es. No estar, sino ser. Dejar de ser para ser. Tuve que dejar de ser porque a un director general alguien piensa que hay una carrera o que se explica ser director general y yo como control al director de recursos humanos, porque yo vengo de estudiar otras cosas, pues tengo que dejar de ser director general y ponerme a ser director de recursos humanos para poder exigir y saber dónde están las cosas. Si no, pero para poder ser director de recursos humanos, ¿qué tengo que hacer? Dejar de ser director de recursos humanos y ser técnico de recursos humanos. Pero como no sé ser técnico de recursos humanos porque no tengo la capacitación para saber seleccionar en función de un análisis de competencias, tengo que dejar de ser técnico de recursos humanos para ser estudiante. Por eso en la vida, ¿qué no dejamos de hacer nunca? Estudiar. Y mujer, bueno, esto va a ser conocido en el mundial, pero es médico y no para de estudiar porque deja de ser el médico anterior para ser el médico futuro, la nueva tecnología, la nueva orden, la nueva cirugía, las nuevas cosas. Si ya tuviéramos que cerrar porque llegáramos las tres horas, que ya verán cómo se les va a pasar volando y nos tuviéramos que ir, primer punto para recordar, primer punto para crear una marca, primer punto para todo en la vida, salir de la zona de confort. Si nos conformamos, no triunfamos. El éxito, al final de todo, volveremos a ello, a ver qué hemos aprendido este tiempo y en el último momento, en el último caso a hablar de la zona de confort es que me cuenten dónde han salido y qué les ha aportado eso. No tanto el hecho en sí, porque cada uno, sino qué ha aportado realmente, qué he aprendido, vivencias. Y eso es lo que van a trabajar, aparte de esto, y vamos a unirlo todo con crear marca, ¿vale? Importantísimo saber comunicar. Y este es otro de los grandes problemas, digamos que es como el segundo punto, el segundo hito en el que el mundo, la sociedad en general, va perdiendo con los años. No sé por qué, sí sé por qué, pero es otra clase. ¿Qué vamos perdiendo? La teoría, la teoría de la falta de tiempo, la teoría del querer protegernos. Otra teoría que me he inventado, pero que se van a reír, que es la teoría de la espiral con los padres. Mi madre siempre me ha dicho, hijo, tienes que ser, en lo que hagas el mejor. ¿Alguien, alguna madre, algún padre no se lo han dicho? No, no, todas no lo han dicho. Entonces, tienes que ser el mejor, que quieres ser barrendero, barrendero, estudiante, estudiante, el mejor estudiante, el mejor barrendero, el mejor, lo mejor es lo tuyo. Y yo me he dedicado toda mi vida a ser el mejor en lo mío. Bueno, pues si podemos estudiar psicología, pues voy a intentarlo y he tenido suerte de ser ahí el número uno y tal. Y siempre he conseguido ir avanzando en el número uno. Vale, oye, hijo, es que todavía te falta formación, te falta un posgrado. Entonces, te falta más. Posgrado. Y como los padres nos quieren y tienen experiencia, pues le hacemos caso. Generalmente, no todo lo que deberíamos hacerle caso, pero le hacemos caso. Entonces, esto ya es el posgrado. Entonces, es el número uno en el posgrado. Y aportar cosas que los demás no aporten. Y luego, hijo, es que te tienes que buscar ya un trabajo, porque ya llevas un tiempo formando, te tienes que buscar un trabajo. Y tienes que buscar el mejor trabajo. Ya consigues el mejor trabajo. Pero luego dices, hijo, qué poco te pagan. Y todo lo que sabes, tienes que formarte más para que llegara más. Y llega un momento que después de unos años llegas a algo más y te pagan mucho. Y entonces tu madre que te dice, hijo, trabajas demasiado. Pero no tenía que ser lo mejor, pero trabajas demasiado. Lo importante es la vida, disfrutar de la vida. Y al final vuelves a la política de la espiral, que es inicial. En esta teoría, a nivel empresarial, sí que les voy a dar un consejo que les va a hacer tener un hito que otra gente no va a tener. Y es saber comunicar. Y hay un gran problema en la sociedad y ustedes no saben comunicar. ¿Por qué creen que yo soy director general y otros no, siendo mucho mejor que yo? Porque yo sé comunicar mejor. Tengo peores currículums. Hablo 5.000 idiomas menos que mucha gente. Hay mucha gente mucho más joven. Yo tengo 41 años y hay gente con 35 que es mucho mejor. ¿Pero por qué estoy yo aquí? ¿Por experiencia? No. Porque algunos pueden tener 15 años. ¿Por qué? Porque sé comunicar. Porque yo le dije a mi mujer, oye, que yo soy el bueno. Que no, que yo soy el guapo, simpático, el simpaticísimo, que vas a tener la vida resuelta. No tenía nada, pero sé comunicar. Y porque si sabes comunicar con tu mujer o con tu novio, con tu amante o con tu lo que sea, ¿por qué no sabes comunicarlo con tu empresa? ¿Por qué no le exiges esto a tu jefe? Porque el mal jefe te echará. Pero ahí están sus grados de fracaso, que lo van a tener. Si yo les digo que van a triunfar, les digo, se van a equivocar. Ustedes tienen que pensar que van a fracasar mucho. Pero se van a levantar. Y luego van a triunfar. Y ninguno va a triunfar directamente, ya se lo digo. Joder, esto me está loco. O sea, estoy estudiando esto para triunfar. Pues esto está formándose porque luego van a fracasar. Aquí formamos para fracasar. Bueno, esto va, ya entonces esto me lo echan mañana. Bueno, es que no me pueden echar porque soy socio, entonces no me pueden echar. Por eso puedo decir estas cosas, pero van a fracasar. Porque si no fracasan no llegan al éxito. Y aprenden ahí. Y aprenden. Y yo no les quiero quitar las piedras del camino. Tienen que darse cuenta de ustedes. Aquí se les va a enseñar a levantarse. Se les va a enseñar a trabajar mucho la parte personal. A trabajar mucho la parte profesional. A técnicas. Pero esas técnicas son teoría. La realidad es que las empresas son seres vivos. A mí me hace mucha gracia cuando algún socio que tenía alguna vez me decía, es que no has hecho nada. No, pero si yo era director general. Ya, pero es que esto es la inercia de la empresa. Pero hay alguna vez en alguna compañía que todos los días pasa lo mismo y que sea la inercia. Y como hagas una cosa bien ya de por vida te vale. Coca-Cola le vale. IBM le vale. Le vale todos los días hacer lo mismo. Y están en los rankings en los mejores. Luego veremos rankings de empresa. Para demostrarles que no saben y que tienen que informarse más, que comerse más la información. Y hay que saber comunicar. Les pongo un ejemplo. Yo tuve un director en una compañía de marketing que un día me llama y durante dos meses estaba hablando con el director de recursos humanos porque quería verme. Y bueno, pues eso tengo el director de recursos humanos. Si algún empleado quiere hacer algo, pues que hable con él y luego me lo traslada. No, no, yo quiero hablar con el director general. Pero este señor, dos meses y yo pues viajando. Y dos meses viajando. Y este señor, no, quiero hablar con el director general y quiero hablar. Bueno, ¿saben qué le pasa? Pues que te lo cuento. Tengo que hablar con él. Y se sienta. Y me dice. Usted me paga demasiado. Sí, sí. Y está desaprovechando mi tiempo. Yo lo que soy bueno es en esto. Si usted busca esto, está perdiendo su dinero. Mucho. Dije, este es bueno. Y si quiere mejorar, déjeme crear esta técnica y yo me apuesto todo mi salario y si quiere decirme una baja voluntaria que a los tres meses que esto no funcione, yo me voy. Y a usted le cuesta 0 euros. Pero si confía en mí y me aporta, luego no quiero esto. Luego quiero el doble. Y ese hombre que tuvo. ¿Ese hombre es mejor profesional que otros directores de marketing? No. ¿Qué tiene ese hombre que no tenga a los demás? ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador bueno y uno normal? Que sabe comunicar. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador malo y un trabajador malísimo? Que los dos no comunican. ¿Y cuál es la diferencia entre el mejor trabajador que sabe comunicar? Y le dice al jefe. No me ha hecho usted una job description. Usted no me ha dado una descripción de puesto de trabajo y me dice cuál es la misión de mi empresa. Y usted no me ha dicho cuáles son mis funciones. Porque hoy en día, por la falta de tiempo, todos hacemos de todo. Y ya el director de marketing no es director de marketing. Es director de marketing y comunicación. Porque ya la directora de calidad ya no es directora de calidad. Es directora de calidad y medio ambiente y sostenibilidad. Y todos hacemos de todo. Ya no hay. Es director comercial y de marketing. Y antiguamente era jefe de ventas. Y ahora es director comercial general y de marketing. Ya caen más cosas. Porque hay menos costes. Porque hay menos rentabilidades. Y porque ya hay que hacer con los mismos salarios y hacer con los mismos salarios. Y eso es un error. Un error de no comunicar. Y la ubicación es, luego lo veremos, el éxito. La información es el éxito. Y hay que sentarse a la gente y decirle, usted está, y no es, y está para esto. Esta es la misión de la compañía. Estas son sus funciones. Se espera de usted esto y la compañía le va a aportar esto. Y lo ubica. Y entonces todo arregla. Todo funciona. Le puedo contar casos que me vienen a la cabeza cuatro o cinco de grandes compañías donde se incrementó un 22% de la facturación en un solo semestre por la ubicación del personal. Porque el personal es malo o no. ¿Hay malos jefes o hay malos empleados? Malos jefes. Y si un hijo mío sale mal educado, ¿de quién es la culpa? El padre. Y esto a los jefes se le olvidan. A los jefes se le olvidan que el ser jefe no se enseña. O ustedes, bueno, si conocen ustedes un módulo de ser jefe, no. Habilidades directivas. Sí, habilidades directivas. Habilidades, o sea, manejar pelotas de dirección. Pero no, no, habilidades de personas. Eso es lo que hay que trabajar. Y entonces ahora entienden, porque les exijo, porque puedo, que el primer corte de hora de la gente se lo dediquen a ellos. A ver qué homo he sido, cómo he dejado de ser, dónde he salido de mi zona de confort. Y luego el tercer punto que faltaba era, cómo voy a afrontar mi día. Qué objetivos me voy a poner. Yo me pongo muchos días uno o dos objetivos. ¿Cómo tienen que ser los objetivos? ¿Eso lo saben? ¿Un objetivo cómo tiene que ser? Medible. Son tres cosas. Medible. Alcanzable. Medible, alcanzable. Tangible y corto en el tiempo. Bueno, están preparados, están muy bien. Son mucho mejores de lo que creen. Luego veremos también eso. Y cuando uno tiene esos objetivos, dice, pues a veces de todos estos cuatro o cinco o siete, como marca algunos directrices, yo solo me mando en marcar, en me enviar dos correos. Y créanme que soy torpe y no los envío. Y me pongo a hacer cosas y me pongo a hacer... ¿Pero cuál era mi objetivo del día? Mandar dos correos. ¿Cuándo se te han enviado un correo? Dos minutos. Y no lo hago. Y pierdo... Y dejo de ser... Y dejo de estar... Y me voy al otro lado. Y entonces no avanzo. ¿Y qué tontería? ¿Por un cuarto de hora? Por un cuarto de hora. Un cuarto de hora planifica un día. Y salimos de nuestra zona de confort haciendo cosas que nos cuestan. ¿Vale? Primero, sepan comunicar en todo en la vida. Es que es lo más importante. Para llegar a un grado de éxito, para llevar una compañía, algunos de ustedes montarán empresas, seguro. Que nunca pierdan esto. Que les digan, que transmitan a sus empleados que hay que salir de la zona de confort. Que transmitan que hay que saber comunicar. Comuniquen, comuniquen a sus mujeres y les irá bien sus matrimonios. Comuniquen bien a sus maridos y serán más queridas. Comuniquen a sus hijos y darán hijos de grados de éxito a nivel de formación con sus hijos, con sus compañías. Comuniquen. Ustedes van al médico y ¿qué les dicen? Si le duele aquí, ¿dónde les dicen que le duele aquí? ¿No? O le dicen, no, me duele la pierna. Porque es que en el resto de la sociedad le decimos, me duele la pierna. Yo te doy una anécdota. ¿Saben lo que es una medusa? Sí. Estábamos en la playa con mi hijo, con mis hijos, y entonces, pues estaban haciendo el muerto y les pican una medusa. Y entonces, pues les pica la medusa desde el pie hasta la cabeza. Entonces le empiezan a dar saligranos y entonces llega el médico, mi hijo tenía como 8 o 9 años, y dice, mire, me ha picado una medusa y me duele mucho, pero me ha picado. Desde aquí hasta aquí y de aquí hasta allí. Porque el hombre no quería enseñarle el testículo a la pobre médico. Con 8 años estaba el hombre que no sé qué. Y al día siguiente le veía el hombre rascándose y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, me ha picado. Me ha picado la medusa también ahí. Me ha picado ahí. Entonces, pero ¿por qué comunicamos al médico y al resto no? ¿Y por qué a nuestras mujeres no le comunicamos todo lo que hay que comunicarle? ¿O a nuestros amigos? ¿O a nuestras empresas? Porque la empresa es lo mismo que un amigo. Y hay que saberla llevar, o por lo menos yo así la he llevado. Y 18 años lo he llevado así. Y los 18 años no me ha ido bien. Me ha ido muy bien. Y he fracasado muchas veces. Cada vez menos. Porque me quedó. Y me quedó aquí. Y ya sé lo que no tengo que hacer. Ya sé lo que no tengo que hacer para hacer. ¿Vale? Primer punto. Recapitulamos. Salir de la zona de confort. ¿Qué más? Saber comunicar. Sepan comunicar. Sea como el director de marketing. Que yo... Exijan a los jefes. No, pero es que me va a decir, me va a echar sí, sí. Porque le damos lecciones. ¿Qué quedan en lecciones? ¿Por qué ganó España el Mundial? ¿Alguien lo sabe? No. No. Profundicen. ¿Por qué ganó España el Mundial? Venga, venga. Dispon. Más. Gestionaron el talento que tenían. No. Tienen un buen director. No. Porque había perdido tanto. Había perdido toda su vida. Había perdido toda su vida. Y llegó un momento en el que dijo, puedo ganar. El día que dijeron, oye, que podemos ganar, ganaron. Se creyeron que podían ganar. Las empresas pasan esto. Yo no puedo competir contra... No puedo competir contra esta empresa. Factura 250.000 millones de euros. Yo tengo 10 empleados. Ellos tienen 250.000. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Yo en España no. Cuando uno le dice a... No, no. Si yo soy el bueno, cariño. Este es el malo. Pero el otro se cree que es el bueno, ya voy mal. Porque ya somos dos buenos. Porque yo sé que me creo que soy el bueno. Pero el otro también... El otro no. Este es el malo. En el momento que ella se cree que el otro también puede ser bueno, ya voy mal. ¿O no? ¿Te arrieses por qué te ha pasado? Gracias por ver. Gracias por ver el video.